Música 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 ¡Aquí, chiquito! ¡Aquí, hace esto con la segunda altura, que nos va a dar la atención, que nos va a dar la mano, por favor, ¡sámonos! ¡Arriba el América! ¡Aquí, chiquito! No lo han firmado el tambor en la raza y el corazón, pero nunca lo han vivido, pero ya no tienen razón en su voz. Yo ya estoy gozando para todos los que me están bailando, vamos a hacer un cance, seguimos, seguimos. ¡Gracias!